Hola que tal amigos de Mijutiapa.com y conectados, nos encontramos acá en las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de Jutiapa, presentando a las candidatas a Señorita Comercio 2011. Ellas son... Hola amigos, mi nombre es Alexia Laurín Mateo Silva y represento orgullosamente al grado de cuarto grado, sección A. Los invito a que nos acompañen en la elección de Señorita Comercio a realizarse el día viernes 13 de mayo a las 14 horas, en el centro pastoral ubicado a un costado del Colegio San Miguel. Les esperamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cindy Mariela Rono Ramírez y les presento orgullosamente al cuarto grado, sección B. Les invito, les hago la cordial invitación para que nos acompañen al baile que se estará llevando a cabo en el Club de Leones de 4 a 10 grados. Gracias. Muy buen día a todos los amigos, mi nombre es Vanessa Mayabel Zúñiga y Zúñiga. Represento a cuarto grado, sección C de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales. Los invito a participar en el aniversario de comercio. Habrá muchas actividades, una de ellas es el concurso de baile que se realizará el miércoles 18 de mayo en las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales. Los esperamos. No falta. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jennifer Karina Zúñiga y les presento con mucho apoyo a cuarto sección B. Les invito a la actividad de la fogata que se llevará a cabo el día miércoles 18 de marzo a partir de las 7 y media. Hola, muy buenos días amigos televidentes. Mi nombre es Cintia Lixón de Los Ángeles Paredes Martínez y soy la digna representante de quinto grado, sección A. Y les quiero hacer una cordial invitación a la mañana deportiva que se estará realizando en el Estadio El Cóndor. Esperando que asistan. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jennifer Hernández Morales, represento a quinto sección B. Y les hago una cordial invitación para que asistan a la mañana deportiva el viernes 20 de mayo de 7 y media a 12 y media que se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio El Cóndor. La admisión será únicamente de cinco tachales. Esperamos su asistencia para celebrar nuestro 41 aniversario. Hola, mi nombre es Mayra de Florian Rodol y les presento orgullosamente a quinto sección B. Y les invito a las actividades que se llevarán a cabo aquí en la Escuela de Comercio principalmente, a la de los Juegos de Telemash que se llevan a cabo el miércoles 19 de mayo de 7.30 de la mañana en adelante. Les invito. Gracias. Hola, queridos amigos. Mi nombre es María Fernanda Florian Pineda. Cuento con la edad de 17 años y soy la digna representante de sexto grado sección A. Quiero invitarlos a las actividades que nuestra Escuela Nacional de Ciencias Comerciales está celebrando por su 41 aniversario. Una de las actividades a realizar será la gran elección el viernes 13 a las 14 horas. Los esperamos. No faltan. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yudalia Azucena Maldonado Villanueva. Represento a sexto grado sección B. Les hago la cordial invitación a la presentación de cada candidata en motocicletas el día jueves 12 de mayo a las 16 horas. Esperando su presencia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Indy Mariela Arruano Ramírez y represento orgullosamente a cuarto grado sección B. Les invito al baile que se estará llevando a cabo en el Club de Leones de 4 de la tarde a 10 de la noche. Esperamos contar con su presencia. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!